Bueno, ya sabemos que es la bronquitis no obstructiva, tampoco sabemos. No, 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 no. ¿Cómo vamos a saber que es una bronquitis no obstructiva? Bueno, bronquitis que ya no es bronquitis, que ya es gripe. Bueno, eso fue lo que dijeron. De hecho, el mismo presidente Petro, durante el vuelo que lo llevó a Nueva York, le dijo a los periodistas que ya no, pues que su problema era con una gripa y que ya, eso era todo. ¿Y ya está en Nueva York el presidente Petro? Sí, señor, desde ayer llegó a Nueva York. ¿Y qué va a hacer estos días? Porque su intervención en la ONU es el miércoles. Ayer mismo tuvo reunión con Antonio Guterres, el secretario general, y tendrá otras reuniones mientras llegue el día miércoles para su presentación. Bueno, miércoles será la quinta de las presentaciones. Seguramente no van a mostrar mucho el escenario porque nos parece que va a estar bastante vacío. Es lo que me parece, pero habrá que verlo. Y habrá que ver cómo Gustavo Petro propone el deterioro económico de los ricos para que nos enriquezcamos los pobres. No sé si va a llevar esa tesis a la Organización de las Naciones Unidas o cuál va a ser. Pues tiene, por lo pronto, tiene dos enfoques de lo que va a decir. Lo primero, se va a referir a la paz total, los supuestos avances que en esa materia ha logrado en su gobierno. Recordemos que a esto hay que sumarle la intención de 22 bandas criminales de poder unirse a la idea que tiene Gustavo Petro de la paz total. Y, por otra parte, el tema tiene que ver con la posibilidad de crear un país de vida y eso tiene que ver con temas ambientales para Colombia. Son, en esencia, temas de paz y temas ambientales los temas centrales de los que hablará Gustavo Petro. Bueno, ya oiremos su discurso. Es probable que nos muestren algo del escenario en el que va a actuar. A ver si va a conmover al mundo el señor Gustavo Petro con su disquisición en la Organización de las Naciones Unidas.